Hola a todos chicos, hoy me pilláis en la calle porque he quedado con un vendedor de Wololo, una app de compraventa online y es que le voy a comprar un par de camisetas. Resulta que últimamente me he dado cuenta de que la audiencia joven de mi canal está empezando a desaparecer y todo esto se debe a que ya no sigo ciertas modas. Es por eso que voy a quedar con este tío y le voy a comprar dos camisetas de Supreme, que es una marca que se lleva mucho y voy a ver si así vuelvo a traer a esa audiencia. El problema es que esta marca suele ser bastante cara. Una camiseta suelen costar 100 o 200 pavos y las que me va a vender hoy son de segunda mano y me van a costar 200 euros. Pero bueno, vamos a esperarlo, que los vendedores de Wololo siempre llegan tarde. Va a llegar, coño, va a llegar, yo lo sé que va a llegar este tío. Ey, tú eres el hima, había quedado contigo, ¿verdad? El tema de las camisetas. ¿Veis cómo iba a llegar? Lo estás grabando, ¿verdad? Porque esto no... No, sí, estoy grabando, pero luego te pensó... Vale, vale. Mira, traigo lo que pediste. Esto es lo más fresco, en el streetwear. Sí. Esto lo está llevando Lil Pam, por ahora mismo, en Detroit. ¿Qué Lil Pam? Esto es ponértelo 50.000 seguidores en Instagram. ¿50.000? Qué guapo, tío. Son 200 pavos, ¿vale? Antes de abrirla y todo. 200 pavos, vale. 200 pavos la camiseta. Vale, vale, tío. Mola, tío. Muchas gracias. La verdad que... Joder, dos camisetas por 200 pavos de esta marca es... Cunde mucho, tío. Cunde mucho. Esto... Que tiene la carrera de influencia resuelta, tío. Pues mira, tío. Aquí tienes, ¿vale? 200... Efectivo, tío, sí. Perfecto. Muchas gracias. Venga, disfrútalas, tío. Nos vemos. Nada, y esta es la marca, chicos. ¿Veis? Supreme. Suprememe. Suprememe. ¿Quién está? ¡Oye! 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 Hoy no voy a estar solo. Hoy voy a estar ni más ni menos que con la persona que creó aquella gran pieza audiovisual titulada Plátano Torino. ¿Pero? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Hoy voy a estar ni más ni menos que con la persona que sacó a la luz aquellos vídeos de los años 70 en los que Jordi Wilde intentaba ser actor. Con todos vosotros, ¡ORSLOCK! ¿Por qué me gritas, tío? Ha sido la entrada más lamentable de eso. Ha sido tristísima, ha sido tristísima. Para los que no lo conozcáis, este es Germán, Orslock. Y a día de hoy creo que es de los mejores youtubers de habla hispana. Así que os dejo... Yo me jodería, yo me jodería tener que decir eso, ¿eh? No, va, en serio, el chaval hace buenos vídeos. A día de hoy creo que haces las mejores críticas, al menos en España, tío. No, tío, no, no. El clickbait no merece, tío, no merece, tío, tanto, tanto no, tío. Así como se ha puesto de moda el hecho este de vestir muy, pero que muy caro, también han salido youtubers que prácticamente su canal trata íntegramente sobre esto, sobre vestir caro. Los Hype Beasts, Hype Beasts se hacen llamar. Vestias del Hype. Vestias del Hype. Muchos en vuestra casa estaréis pensando, va, pero esto serán tres o cuatro gilipollas. No, 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 no. Hacen quedadas. A mucha gente le gusta esto. Hacen quedadas y va mucha gente. Y los vídeos pues tienen bastantes visitas. O sea, vídeos de 200.000, 300.000 visitas sobre cómo vestir caro. Vamos a ver por ejemplo alguno. Que pronto habrá sorteo de Yeezy. Porque estáis reventando los vídeos a pollo. Porque se vienen cosas guapísimas. Quiero para este vídeo 10.000 likes. Quiero que los reventéis a pollo. Vamos a ello. Segundo nueve. Y ya he pedido likes. Es que el mero hecho, vale, de pedir likes cuando todavía no has visto el vídeo, me parece una falta de respeto a tu audiencia, ¿sabes? O sea, estoy a favor de que se pidan likes. Yo pido likes muchas veces. Sí, está bien recordarle a la gente que le da like porque si no se te puede ir la pinza, se te puede olvidar. No, vamos a intentar esta movida, tío. Pedir likes, si a ellos les funciona porque... Sí, a lo mejor a la peña si se lo pides en plan... Si se lo medicas un poquito sí que cuera. Por un día no creo que pasa nada. Yo creo que este vídeo tendría que llegar, si os gusta, como mínimo a unos 5 o 6 likes o así, ¿no? No. No lo has hecho mal. ¿Tú crees que a mí 5 likes me llenan? Que 5 likes o 6 likes alimentan al monstruo interior que tengo. Alimentan a mi puto ego. 3 millones de likes. ¿Me oís? 3 millones de likes. O si no ir a vuestra puta casa a rimentarle la cabeza a toda vuestra puta familia y luego follarme sus cerebros hasta que queden hechos la pilla. En chuplane tienen gente que te rastrea la puta IP como no le des a like. 4 millones de likes. El pavo se junta en un parque con unas 40 personas con el único cometido. Eso de juntarse en un parque con 40 personas no te trae flashbacks. De una época muy oscura de YouTube. Diero que sé que lo haces con un parque 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 completo. con el único cometido de que este youtuber les grabe y vaya poniendo un chicle en cada prenda bueno lo vamos a ver pero es que ni les pregunto su nombre es directamente como te llamas hay cinco cartera 265 es que los putos edis tío pero quién está está súper bien claro está súper guayitado pero imagínate que utilizan este poder de edición para hacer el bien y no para hacer el mal no te has quedado con una movida no te has quedado con una movida visto los calcetines que llevaba eran de wildestyle eran wildestyle tío eran wildestyle a ver a ver lo definitivo es Gucci de aquí abajo wildestyle wildestyle es hypebeast precio de retail, estos vaqueros 35 y las Yeezy blue tint por gilito supply si también joder adabur 605 pavos para vestir como un peatón del GTA o sea es la cosa mas... mas normal lo que me está asombrando es que están haciendo cola están todos de corrillo vale y van saliendo es el club de la lucha el club de la lucha del vestir caro tío jajajajaja 50 pavos luego aquí el cinturón de Gucci 200€ cinturón normal negro tío Es el normal negro como nadie 75, el típico de Von Rucker Cancetines, 45 iPods con off-white, 450 A este hombre no le dan igual a los canones Ojalá fuese las dos del pie derecho Y cabien cerrada así Y cabien cerrada así A mi no se te ha ruido iPods negras, 110 Y Versace, 350 ¿Cuánto? 350 Hostia que guapo eso Hostia que guapo tu Cuando, cuando ves alguien con una skin del Fornite que mola Hostia que guapo tu Me acabo de imaginar un mundo paralelo Donde quedan doctorados En un parque Y hacen lo mismo con sus títulos en plan Y hacen sus títulos Y uno de ellos dice hostia que guapo tu Al tener un master De la polla Babeshar, 400 Tapadas, costas, 70 Pantalones Supreme, 150 Calcetines off-white, 80 Las neon, 150 Y la mochila de Supreme, 150 Y las golf Te he hecho unas putas zapatillas en otra bolsa tío Osea el nivel de postureo acaba de romper el pecho Los llevaba en el inventario Sabes, yo tenía unas equipadas Y todas las otras las llevaban en el inventario tío Espérate, no te estás dando cuenta realmente De la gravedad de la situación, ¿vale? Llevaba una bolsa para Meter las tapas dentro Pero es que también llevaba una mochila También llevaba una mochila Osea Ojo al nivel de postureo Lleva una puta mochila de 200 pavos también Nada más, esto no da cuenta de que el calito se las Se las descuenta, al final le pone zapatillas 0 euros Como no las llevas puestas Penaliza, penaliza, penalización No entiendo Ey, 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 antes de que adelantes el vídeo no es la típica intro pidiendo likes ni nada Pero ya si me lo dejas No te voy a decir que no Acaba de empezar el vídeo pidiendo likes No pidiendo likes Es un genio Es un genio Bienvenidos al vídeo En este caso estamos en un centro comercial, no estamos en ningún parque porque hace frío, hace viento y no se me escucharía nada Comprate un abrigo En vez de comprarte por esa mierda si hace frío Hijo de puta Sabes que te compras esa mierda y no abrigas Entonces por que cuesta tanto La gente normal no pasa frío tío Porque existe ropa para eso, sabes Lo que voy a hacer en este caso es Lo que voy a hacer en este caso es Llevo un outfit bastante tocho Bastante tocho como si fuese Un equipo de WRPG, sabes Un equipo de vitalidad Vigo de armadura Y me iré preguntando a la gente Más o menos a ver Cuanto cree que vale mi outfit Si que vamos a ver lo que nos dice La gente La gente normal Que no viste como yo Los Muggles Putos Muggles Putos Muggles Cuanto creeis que me dejaron en la sudadera En los pantalones Los pantalones 60 650, 200 Y 400 Que se vea esta que me compro yo Me representa Me representa totalmente Espiritu animal este señor Espiritu animal Como espera que reaccione la gente Que espera que le diga No se En realidad esta disfrutando cada cifra que dice 600 euros Esta muy loco este chaval 220 que son las zapatillas Y lo que yo me he dejado son 650 200 Y 400 Dejame seguir trabajando en mi tienda de mierda Que me gustan las camisetas 10 euros Como las que quiere una persona normal Normal Es que es como Jame en paz Y me gusta Me gusta El abasto de la cabeza Ya Se esta sintiendo ofendido Normal, normal Que hace gloops ¿No hace gloops? Es increíble En tres segundos es como que tiene 100 expresiones negativas en la cara a la vez, fíjate, fíjate Mi amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar ¿Has dejado 600 euros en una sudadera que cuesta 200? Déjame comerte la molla ¿Y qué coño quieres que te diga? ¿Y qué coño quieres que te diga? Así que decir que si queréis más vídeos como este Cono Por supuesto, por supuesto que los quiero, tío Sí, por favor, haz más Por favor Haz más, los necesito De verdad, no, ey, me he suscrito, lo mereces, tío Haz más, haz más En definitiva, haz más A mí es que en verdad me da rabia Porque tú esto lo ves desde fuera Y podría ser perfectamente un hobby bonito Un hobby sano Sí, hay quien se gasta dinero en fricadas Claro, sí, exactamente En videojuegos, en figuritas, en cómics Hay gente que se lo gasta en fumar Bueno, un montón de cosas, te puede gastar dinero Obviamente Y cada uno es libre de hacer lo que quiera con él Pero es que esta gente Desprecian, tío A la gente que no viste como ellos Sí, le cae un cierto aire de superioridad en torno a esto, ¿no? Sí, exactamente Exactamente Y eso no me mola nada No me mola absolutamente nada Ha llegado el momento El crossover ¡Hostia! Paul Winter el negro 700 en risel Pantalones del H&M negros Básicos, normales Eh, unos 20 Luego unos calcetines de adidas Nike for of white Bueno, X of white 450 ¿Por qué lleva una etiqueta de...? Es la movida que te pita cuando sales de la tienda, ¿sabes? Es lo que te ponen en el samur cuando vas a urgencias Paciente 0, 9, 7 Se ha tomado ya usted su medicación Vale, pues aquí veis los outfits muy guapos Y voy a hacer así Y van a estar aquí Sus Instagram Por si les queréis seguir Y voy a hacer así Vale, pues aquí los veis O sea, esta peña Esta es más mayor que nosotros A ver, por lo menos se gastan en su dinero, ¿sabes? Y sus propios bitcoins Y no los de sus padres ¿Cuánto le echas a este pavo? Tiene que estar cerca de los 30 y... Con 30 años, por favor, no quiero estar así, ¿eh? O sea, no, 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 no Haciendo el ridículo de esta forma en internet No me jodería, no me jodería Pantalones, 36 euros Botas de piel, 57 en 2 Hacer el ridículo por internet con 30 años No tiene precio Tengo que comentar también la carterita La tengo que sacar De la Supreme por Louis Vuitton Bastante bonita Para llevar billetes y tarjetas Es verdad, tío Vamos a vaciarle la cuenta, tío No creo que tenga una mierda en la cuenta Después de gastarse una pasta Debería llevarme para que el armario, tío Que si más, chavales... Para este vídeo... No, no, no la pongas a través... No Quiero una versión de 10 horas de esto, tío Y espero que lo vuelva a decir Que si más, chavales... A esta trata, bústia ¿Por qué tenemos que compartir plataforma con esa gente? ¡No lo pongas mal, joder! ¡No, pana! ¿A qué clase de demonios está invocando, tío? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a darle a esta gente una lección ¿Cuánto costará esta camiseta que estamos viendo en pantalla? 200 pavos, ponle 200 pavos Vamos a coger estos 200 pavos Y vamos a ir a la calle A disfrutar A gastarlos En vivir En disfrutar de la vida Porque al fin y al cabo eso es lo importante Vamos, vamos a disfrutar Pero, ¿me puedo quitar esta mierda? Sí, por supuesto Quítatela ya Para mí me está dando hasta salpullido Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment halted all my dreams And then I saw her face And I'm a believer And not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried I thought love was more or less a given thing More or less a given thing Me has dejado a medio DAP, tío Que solo nos quedan 20 pavos Pero si teníamos como 200 de las camisetas Que solo nos quedan 20 euros Ve ya tenéis los euros ¿En qué los gastamos? ¿Qué coño podemos hacer con 20 euros, tío? ¿Y si los gastamos en comprar marihuana?